Existe un gran problema cuando se trata de vender tu trabajo creativo y es que necesitas aparecer para las personas correctas y además las que tienen poder adquisitivo suficiente para comprar tu trabajo. Inevitablemente para conseguir eso, tenés que publicar contenidos constantemente en tus redes sociales para poder alcanzar a esas personas. La cuestión es que la publicación de contenido orgánico siempre va a ser afectado por el algoritmo y el cambio constante que tienen estas plataformas. Un día la red social prioriza los hashtags, al otro día prioriza los videos, los reels, al otro día prioriza los carruseles y es un constante cambio que vas a tener que ir adaptándote con el tiempo. Y eso a la larga te cansa mucho y además te digo eso porque ya pasé por la misma situación. Entonces, ¿cuál es la solución más rápida y la mejor forma para alcanzar a esos clientes potenciales compradores sin tener que estar creando contenidos constantemente? Esto se logra a través de la publicidad pagada en Facebook e Instagram Ads. Si hoy en día no estás preocupado por aprender a hacer publicidad para tu negocio creativo, en algún momento vas a comenzar a quedarte para atrás. Y además vas a continuar quejándote que nadie te da bola o que tu contenido está constantemente perdiendo el chance. Todas, absolutamente todas las grandes cuentas de Instagram, de artistas y de emprendedores y de lo que sea, en algún momento de sus carreras han utilizado publicidad pagada para crecer sus cuentas y alcanzar a más personas. Todas aquellas personas que están haciendo un trabajo serio dentro de sus negocios están creando publicidad para vender sus productos y servicios. Y en este video vas a aprender los fundamentos para que logres hacer exactamente lo mismo. Básicamente, ¿cómo es que funciona el corazón de la publicidad pagada, el corazón de la publicidad online? Vamos a suponer que existe un gran influenciador, una persona que tiene mucha audiencia, muchos seguidores en su cuenta de Instagram y otra persona, otra empresa, un tercero, viene y le paga a esta persona, a este influenciador para que muestre los productos o servicios de esa empresa para la audiencia de ese influenciador. Es como si estuvieras alquilando o comprando la audiencia y el alcance que tiene otra persona, otra cuenta más grande. En este caso, por ejemplo, si lo fueras a hacer con un influenciador, estás contratando un espacio publicitario para la audiencia de ese influenciador. Entonces, si vos tenés, por ejemplo, 100 seguidores en tu cuenta de Instagram y esa otra cuenta o influenciador tiene 100.000 seguidores, estás mostrando tu trabajo para delante de los ojos de 100.000 personas. Y eso tiene un impacto muy directo y muy grande con relación a las ventas que podrías estar haciendo. Este es un ejemplo con influenciadores, pero volviendo al ámbito digital de la publicidad pagada en Facebook e Instagram Ads. Facebook también es una plataforma que contiene una audiencia. Por ejemplo, todos los usuarios que utilizan Facebook, todos los usuarios que utilizan Instagram y tú venís como creador de contenido y además como emprendedor, pagás a esas plataformas para que distribuya una imagen o un video para muchas más personas. Entonces, haciendo esto, pasas de tener un alcance muy pequeño para mostrar tu trabajo delante de miles y miles y miles de personas. Potenciando tu capacidad de vender, potenciando además tu cuenta de Instagram porque muchas más personas comienzan a ver tu trabajo. Publicidad pagada funciona de esa forma, funciona pagando y estás obligando a la red social a que te dé alcance. Estás intercambiando dinero por alcance, dinero por ojos que visualizan tus propuestas de valor. Y si vos pagás a la plataforma, el alcance siempre va a ser garantizado. Para alcanzar a más personas de forma orgánica, o sea, sin pagar a la plataforma, estás dependiendo constantemente de crear un contenido viral y además rezar para que la plataforma, el algoritmo, comparta tu contenido dentro de la red social. Ahora, cuando estás haciendo publicidad pagada, el alcance es garantizado. Sin embargo, el retorno del dinero, o sea, el retorno de la inversión, no siempre es garantizado. Y esto es un juego más de eficiencia que de alcance de nada adelanta colocar a tu trabajo delante de los ojos de muchas personas si no sabés cómo recibir a esas personas, si no sabés cómo vender a esas personas. Si vos empezás a mostrar tus contenidos para muchas personas, va a llegar evidentemente un gran volumen de gente que te va a escribir por mensaje directo o va a visitar una tienda en línea, te va a enviar mensaje por WhatsApp y tenés que saber cómo comunicarte con esas personas de la forma correcta, cómo vender, cómo ofertar tus productos o servicios para esas personas para que tengas un retorno de la inversión. O sea, que inviertas 10 y que te vuelva 20, te vuelva 30. Y para que puedas tener un retorno de la inversión, o sea, que logres vender para esas personas, también es necesario que aparezcas para las personas correctas. De nada adelanta crear una publicidad y hacer con que esa publicidad aparezca para todo el mundo sin pensar de si esas personas son realmente clientes compradores de tu trabajo o no. Toda estrategia publicitaria es 100% pensada en el público objetivo al cual querés apuntar y querés evidentemente llegar. Entonces, para hacer que una publicidad sea eficiente, tenés que llegar a las personas correctas. Y para llegar a las personas correctas, tenés que hacerte la pregunta. ¿Quién es mi público comprador objetivo? ¿Quién es mi cliente ideal? ¿Cuáles son las características de mi cliente ideal? Si no conoces quién es tu público objetivo, tenés que empezar por ahí antes de armar siquiera cualquier estrategia publicitaria o cualquier estrategia de creación de contenido orgánico. Todo comienza por conocer a tu cliente. ¿Quién es la persona que te compra? ¿Quién es tu cliente ideal? ¿Son mujeres? ¿Son hombres? ¿Son mujeres entre 20 a 40 años? ¿Son hombres entre 18 a 35 años? ¿Son personas que viven en tu ciudad? ¿Son personas que viven afuera? ¿Son personas que tienen mascotas? ¿Son personas que no tienen mascotas? ¿Son padres con hijos? ¿Son psicólogos? ¿Son abogados? ¿Son médicos? ¿Cuál es la profesión de estas personas? Repito, toda estrategia de marketing publicitario o orgánico comienza con vos conociendo quién es tu público objetivo. Porque de esa forma, conociendo quién es tu público objetivo, cuando vas a crear una publicidad dentro de Facebook e Instagram, vas a poder segmentar para aparecer exactamente para esas personas en específico. Por ejemplo, vamos a suponer de que seas un ilustrador que hace dibujo de mascotas por encargo. De nada adelanta crear una publicidad o crear contenido orgánico si vas a aparecer para personas que no tienen mascotas. Personas que no tienen mascotas son personas que no van a comprar una ilustración por encargo. La publicidad eficiente debe atraer a las personas correctas para tu base, pero también tiene que repeler a las personas equivocadas. Por ejemplo, en este mismo caso del dibujo e ilustración por encargo de mascotas, vas a crear una publicidad que contenga elementos visuales o textos que atraigan la atención de esas personas que tienen mascotas, pero que repelen la atención o que espanten a las personas que no te van a comprar. Por ejemplo, podrías en la publicidad mostrar la fotografía de un dibujo enmarcado de una mascota, de un perrito o de un gatito. Automáticamente, cuando una persona que tiene mascota ve esa imagen, va a sentir una identificación y va a inclinarse más por seguir tu cuenta, por entrar en contacto contigo y evidentemente contratarte para hacer un pedido por encargo. Todo contenido dentro de la red social y además toda publicidad tiene que fusionar de esa manera, atraer a las personas correctas y alejar a las personas incorrectas. Por eso que siempre que vas a armar un contenido o una pieza publicitaria, tenés que pensar en cuáles son los elementos que generan identificación y que van a atraer a ese público objetivo comprador que estoy buscando. Vamos a suponer otro caso diferente que hagas pinturas y además tu público objetivo sean por ejemplo trabajadores autónomos, profesionales autónomos que tengan un trabajo de escritorio. Como por ejemplo psicólogos, abogados, médicos. Vamos a suponer que tenés claro quién es tu público objetivo y tu público objetivo se trata de psicólogos, abogados, médicos, nutricionistas, cualquier profesional autónomo que tenga un trabajo de escritorio. Y para venderle a esas personas no mostrás cualquier foto, no mostrás cualquier imagen o cualquier video publicitario. Mostrás a una fotografía en donde se veía uno de tus cuadros colgados en una pared pero con una ambientación de escritorio, con una ambientación de trabajo. De esa forma generas identificación para ese público objetivo. Todas las personas que tengan un trabajo de escritorio, por ejemplo, si yo soy un abogado, tengo un escritorio y veo una publicidad, veo un contenido, una imagen que aparece delante mío de un cuadro que está colgado sobre una pared y además contiene una ambientación, está colgada sobre un escritorio de abogacía, yo como abogado voy a sentirme identificado con ese contenido y además voy a ser más propenso a tomar una acción de, por ejemplo, contactar a esta persona para cotizar un trabajo. Todo contenido tiene que generar identificación, es como si estuviéramos pescando en un lago. Si nosotros colocamos un determinado anzuelo en nuestra vara de pescar nosotros tiramos esa vara de pescar y vamos a capturar a personas dependiendo del anzuelo que hemos colocado. Si nosotros colocamos una imagen que contiene un cuadro sobre una pared y además una ambientación de escritorio de abogacía vamos a atraer a abogados. Si nosotros colocamos en ese anzuelo una ilustración de una mascota y además es una foto que aparece el cuadro y la mascota que fue retratada al lado tiramos ese anzuelo vamos a atraer a personas que tienen mascotas los contenidos son siempre magnéticos atraemos a las personas que queremos y de nuevo repelemos a las personas que no queremos. Tu objetivo publicitario es apuntar a encontrar a la máxima cantidad de personas posibles pero la máxima cantidad de personas posibles que sean tus clientes compradores o sea que vean tu publicidad y además sientan un deseo por comprarte o contratar tus servicios. Dentro de la publicidad en Facebook y en Instagram una de las cosas más maravillosas es el poder de segmentación que tenemos conociendo tu público objetivo como vimos antes de saber quién es tu cliente ideal si son hombres son mujeres qué edades tienen qué profesiones sabiendo eso dentro de la herramienta publicitaria es posible que segmentes a ese público que definas allí los botones de Facebook Facebook quiero aparecer o quiero que esta imagen este video aparezca solamente para mujeres que tienen entre 20 y 40 años quiero que esta publicidad aparezca solamente para personas que tengan mascotas quiero que esta publicidad aparezca solamente para personas que tengan un alto poder adquisitivo que tengan un alto nivel de ingresos o que vivan o hayan vivido en cierta ciudad o cierto país todo eso nosotros podemos segmentar en la creación de la publicación en la creación de la publicidad a diferencia del contenido orgánico con el contenido orgánico nosotros no segmentamos al público objetivo el contenido orgánico obviamente que es magnético va a atraer un cierto tipo de personas dependiendo de qué es lo que hay dentro de ese contenido pero para la publicidad pagada nosotros obligamos a la plataforma para que se muestre solamente para las personas que nosotros queremos entonces te pregunto ¿existen más chances de vender si solamente creas contenido orgánico o existen más chances de vender si creas una publicidad segmentada para la persona que realmente tiene el poder adquisitivo de comprarte? obviamente que para crear publicidad pagada tenés que pagar y no tenés que pagar mucho al comienzo se pueden crear publicidades desde 1 o 2 dólares por día y ya te traen buenos resultados pero vas a estar pagando a la plataforma para atraer un gran volumen de personas un gran volumen de clientes que si son personas que pueden pagarte y si querés aprender un poco más sobre esto en la práctica sobre publicidad además cómo crear contenidos que conectan con tu audiencia utilizando estrategias orgánicas y también utilizando publicidad pagada te recomiendo que hagas la lectura de este libro en su versión digital que se llama de artista empresario cómo obtener miles de seguros y transformar tu pasión en tu principal fuente de ingresos es el libro más completo sobre marketing digital exclusivo para artistas y puedes obtener más información sobre él a través del primer enlace que estoy dejando en la descripción de este video vale mucho la pena que conozcas este material la publicidad pagada es lo que te ha resultado mucho más rápidos y además te trae clientes en mayor volumen y es una obligación si quieres salir de estar vendiendo muy poquito que tengas una muy poca audiencia para explotar de vender en poco tiempo y te recomiendo además que mires este video a continuación porque te voy a enseñar a cómo crear una publicidad pagada desde cero en Facebook Ads allí en los botones tocando los botones dentro del administrador de anuncios de Facebook que es la herramienta que se utiliza para crear publicidad profesional vas a aprender cómo crear tu primer publicidad clic a clic y además cómo segmentar de la forma correcta te recomiendo que lo veas ahora mismo